Su condición no es un pretexto para tirar la toalla, ellos preparan su día especial cheque. Este movimiento nace con el objetivo de visibilizar a las personas con discapacidad desde su propia perspectiva. Personas con discapacidad en 40 grupos de enlace distribuidos en todos los estados de la República e incluso en países de Latinoamérica, Europa y hasta Japón, hacen un llamado a toda la sociedad. Quieren ser tratados con orgullo y dignidad. Que podamos tener este reconocimiento social, que podamos salir a la calle sin tener pena ni prejuicios. Son el movimiento de personas con discapacidad que rumbo al 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tendrá diversas actividades que concluirán con dos eventos principales. El primero, del 1 al 3 de diciembre a través de las redes sociales y los hashtags Movimiento PSD, Orgullo y Dignidad PSD y 3D 2021. El movimiento se identificará con el color amarillo fosforescente y el nuevo logotipo de accesibilidad de la ONU, que deja atrás la silueta de una persona en silla de ruedas que no representaba a todos y que hacía que fueran despersonalizados. Cada vez que subo al metrobús o bajo o al trolebus, dicen baja a la silla de ruedas y solo te reducen a un objeto. La segunda gran actividad del movimiento será el sábado 4 de diciembre, con un recorrido de 3 kilómetros en las ciudades con presencia de sus integrantes. En la Ciudad de México será de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución, con una sorpresa al final del mismo. Es la unión, la unión de las personas con discapacidad, los y las cuidadoras y también de los aliados. Y la invitación a que medios, a que empresas, a que la sociedad en general se una a este gran movimiento. El respeto es que me deje en paz, que no me haga daño. Lo único que queremos sería eso, que ya ni siquiera nos digan personas con discapacidad, simplemente personas. Con imágenes de Armando Cerillo, para Imagen, Abraham Navarro. Gracias, Abraham.